La Guardia Civil, en una operación contra el tráfico ilícito de medicamentos coordinada por Interpol a nivel mundial, ha intervenido cerca de 1.022.352 dosis de medicamentos falsificados entre los que destacan potenciadores de la función sexual y de masa muscular. La operación se ha saldado con la detención de 19 personas y la imputación de otras 12 en un total de 29 operaciones, de las que 17 continúan aún activas. Se han realizado 837 inspecciones en distintos establecimientos, en las que se han formulado 196 infracciones administrativas y detectado cuatro infracciones penales. De la misma manera, se ha actuado contra la distribución de medicamentos falsificados e ilegales en Internet sobre su entrada ilegal a través de puntos habilitados y se han realizado inspecciones administrativas en puntos no autorizados de distribución de los mismos. El objetivo principal de esta operación es el de combatir el fenómeno de la publicidad, venta y suministro ilegal de medicamentos, productos sanitarios y dispositivos médicos, en particular los falsificados o no sujetos a licencia a través de Internet. La denominada Operación Pangea se inició en 2008 por parte de la Organización Mundial de la Salud para combatir estas actividades irregulares. Con una periodicidad anual, se ha ido desarrollando cada vez en más países. A través de aduanas y puntos de entrada habilitados, se han intervenido un total de 344.468 comprimidos, y 130 viales de medicamentos falsificados o importados de manera ilícita. Se han realizado un total de 130 intervenciones de medicamentos ilegales entre registros de equipajes e inspecciones de paquetería, de las cuales 112 se han llevado a cabo en el aeropuerto de Madrid, 17 en el de Barcelona y 1 en el de Palma de Mallorca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!